Alejandro es una persona empática, alegre, extrovertida, que le gusta que las personas estén bien y le gusta ayudar a las demás personas. Estoy estudiando en el tecnológico y antiguo que estoy haciendo trabajo social. Pues en la carrera me he sentido con un poco de ansiedad pero bien, estamos bien ya que he aprendido muchas cosas. Por medio de las becas de Itagüí, pues por medio del WhatsApp, ya que esto nos motiva a los estudiantes a que continuemos con la carrera sin importar las circunstancias. Yo por ejemplo soy una persona que la verdad yo me rindo muy fácil pero no hay que rendirnos, hay que seguir hacia adelante sin importar lo que pase y las dificultades que estemos pasando entre todos, porque entre todos nos ayudamos. Con antivirus pues la verdad bien hacia el momento siento que he aprendido mucho con ustedes, ustedes como tutores ya que nos brindan esos conocimientos como por ejemplo a que sigamos adelante con la carrera, que no nos demos por vencidos. Yo a la Secretaría de Educación le digo que motive a los estudiantes a partir de que comiencen a terminar el colegio, pues cuando estén en 11, a que les digan, los hagan entender que hay antivirus para la deserción, pues si son becados, que esto los va a ayudar mucho en sus carreras profesionales y sacar su carrera adelante con éxitos. Para la Alianza yo le diría que muchas gracias, pues la verdad Itagüí es uno de los municipios que la verdad lo que quiere en su implementación es la salud mental de los estudiantes, de las personas. ¡Gracias!